¿Sólo tenía garantía si el fiscal aceptaba ser subalterno de su papá? El fuerte cuestionamiento de Paloma Valencia a Nicolás Petro. Nicolás Petro Burgos aprovechó el rifirraf entre su papá, el presidente Gustavo Petro, y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, para referirse al proceso en su contra que adelanta la fiscalía por las declaraciones que dio su exesposa, Day Vázquez, hace mano. El cuestionamiento generó que algunos políticos preguntaran si tiene relación la crítica de Petro a Barbosa con ese hecho. Una de las que criticó que ese sería el principal propósito de la remitida del mandatario contra el fiscal fue la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Por aquí va el agua al molino. ¿Sólo tenía garantía si el fiscal aceptaba ser subalterno de su papá? criticó la senadora uribista. Según dijo Nicolás Petro, la pelea entre su padre y el fiscal general podría afectar su proceso en la fiscalía. Señor Francisco Barbosa, ante la confrontación con mi padre, el presidente Gustavo Petro, la cual ya es personal, ¿siene usted la cabeza de la fiscalía? ¿Tendré garantías en mi caso? No es secreto que desde el Centro Democrático promuevan ataques en mi contra de redes sociales, aseguró el diputado de Atlántico. A través de un comunicado a la defensa de Petro Burgos, se refirió al enfrentamiento entre Petro y Barbosa en el mismo sentido que su cliente. Dijeron que les preocupa el tono confrontativo entre ambos y preguntaron si hay garantías en el proceso investigativo. La discusión entre dos altos funcionarios puede escalar al plano personal, tal como ocurrió con la declaración radical concedida el día de hoy por el señor fiscal general Barbosa, reclamado. No están de acuerdo con que Barbosa mencione el caso de Nicolás Petro en medio del cruce de mensajes con el presidente. Consideramos que el fiscal general no ha debido mencionar a Nicolás Petro en discusión personal con el presidente de la república, porque induce a considerar que la investigación contra nuestro representado puede afectarse por un sesgo personal y político, asegurando. Igualmente hicieron un llamado a Barbosa para que haya cordura y sensatez en la discusión entre ambos. Otro de los líderes políticos que consideran que las críticas de Petro a Barbosa tendrían el objetivo de desestimar las investigaciones en contra del diputado atlántico, es el destacar de Bogotá, Enrique Peñalosa. No fue un montaje para llegar precisamente a esto, aseguró Petro. ¿Qué tal el niño, el aprendiz, solo siente garantías con los subalternos del papá, pero si la justicia es independiente no le sirve? Cuestionó la excongresista Margarita Lastreco. Los repetidos ataques de Gustavo Petro contra el fiscal general de la nación hacen parte de una estrategia de la defensa judicial de su hijo y de su hermano. Para ayudarlos en sus procesos, el presidente ha estado socavando la separación de poderes, dijo el representante de la Cámara por Bogotá, Andrés Moreno del Centro. En una entrevista que consiguió Barbosa semana se refirió a este caso. Recordó que el mismo Petro fue quien le pidió investigar a su hijo y a Fernando, Juan Fernando Petro, antes de que estallara el escándalo en contra del diputado. Estas investigaciones tendrán una encendancia con unos fiscales autónomos e independientes que además tendrán que rendir cuentas ante los jueces de control de garantías y el país. Francisco Barbosa no tiene ningún expediente en su despacho. No cumplo funciones de investigar casos, señaló el fiscal general. En los últimos días, Vázquez, ex esposa de Petro, se ha mantenido en sus declaraciones y ha denunciado ataques por parte de bodegas. En la audiencia que se realizó sobre el caso, la antigua pareja del diputado reiteró que le dijo a la justicia todo lo que ya le había contado a esa revista. Básicamente reiteré lo que dije antes semana ante Vicky Ávila y aportar pruebas a Fermín.